Cuida tu vida y la de los demás, es el lema de la campaña de sensibilización y prevención de accidentes de tránsito que realizó la Policía Nacional, junto con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao y el Ministerio de Transportes en el marco del Día del Peatón. La actividad se llevó a cabo en la Avenida Brasil, donde se han registrado cerca de siete muertes por atropello en lo que va del año. El director de Seguridad Vial del MTC, Pedro Olivares, exhortó a la población a respetar las normas de tránsito vial. En el Perú mueren uno de cada cuatro fallecidos por siniestro de tránsito es peatón, dos de cada cuatro en Lima es peatón y eso nos demuestra la gran vulnerabilidad de este tipo de usuarios. Y en esta Avenida Brasil, donde fallecen en promedio siete personas al año, en su mayoría peatones víctimas de atropello, estamos realizando esta campaña de sensibilización, de control educativo, de velocidades gracias a la policía. El coronel Ulises Vázquez explicó las principales infracciones que cometen los conductores, las cuales frecuentemente terminan en accidentes y en muchos casos, lamentablemente, en consecuencias fatales. Entre las principales causas tenemos lo que es el exceso de velocidad, imprudencia del conductor, imprudencia del peatón, ebriedad del conductor y ebriedad del peatón. Tomando en consideración que la principal causa es el exceso de velocidad de los accidentes de tránsito, nosotros tenemos cinemómetros que hacemos operativos de control de velocidades en las principales vías donde se imprimen altas velocidades para controlar que estos señores obedezcan las normas establecidas. Las autoridades instaron a los peatones a concientizarse sobre la importancia de usar los cruces peatonales en lugar de cruzar la pista de manera indebida. También exhortaron a los conductores a abstenerse de manejar bajo el efecto del alcohol o a excesiva velocidad para evitar desenlaces fatales.